Una comisión de investigación que se registrará en los próximos días para investigar las grabaciones que involucran a la Casa Real en actividades ilegales, o supuestamente ilegales, que habría que investigar desde nuestro punto de vista del Parlamento. Afortunadamente contamos con el apoyo ya de numerosos grupos parlamentarios, pero hemos quedado profundamente decepcionados con la actitud del Gobierno de España. Nos ha parecido una actitud igual y continuista con la del Partido Popular a la hora de proteger a los poderosos y a la monarquía corrupta. Nos parece intolerable esa actitud, pero al mismo tiempo nos parece verdaderamente imposible de creer los argumentos y las justificaciones que da el Gobierno de España para no querer investigar y, desde luego, para no querer presentar, entre otras cosas, uno de los elementos que se estaban poniendo encima de la mesa, un compromiso y a poner en marcha un compromiso que había asumido Pedro Sánchez en los últimos años, que es el de poner en público el nombre de los beneficiados por la amnistía fiscal del Partido Popular. Todos estos elementos nosotros los entendemos como una forma de proteger a la monarquía de este país y queremos trasladar el siguiente mensaje. Creo que aquellos que, como el Partido Socialista, defienden a la monarquía creyendo que defienden a España, se equivocan. Defender a la monarquía no es defender a España cuando la monarquía está involucrada en actividades que son consideradas, para cualquier otra persona, ilegales. Por mucho que ellos estén protegidos y blindados por la Constitución, una Constitución que nosotros creemos que ha de ser cambiada, entre otras cosas, para esto, desde luego el Partido Socialista tiene que hacerse mirar el hecho de que la mayoría de los grupos que apoyamos la moción de censura, en este momento hayamos dado ya el sí a la Comisión de Investigación. Creo que es un elemento de reflexión importante para el Gobierno de Pedro Sánchez.